La abuela Cecilia después de salir de la clínica se va directamente a buscar a Iván, pues ésta se enteró de todo lo que éste le hizo a Sebastián. Así que apenas va entrando a la oficina, Iván le dice que ya no está para que estén esos trotes, pero la abuela Cecilia saca toda su fuerza y le da una cachetada a Iván. La abuela le dice que él es absolutamente despreciable, que todo lo que le está haciendo a su hermano Sebastián y a toda la familia es totalmente despreciable. Le dice además que lo desconoce totalmente y que ahora sí está completamente segura de que él utilizó a Café Sport para hacer todas esas exportaciones ficticias. Y que lo más repugnante es que no solamente se quedó contento con haberlo ensuciado, sino que también ahora lo demanda. Iván le dice que él trató de hacer eso solo para limpiar su nombre, que no pensó que eso fuera a afectar a Sebastián. Además le dice que se tranquilice, que eso no va a tener ninguna repercusión. Doña Cecilia le dice que eso no tiene ninguna justificación, que eso no sería así a nadie y menos entre hermanos. Y además de eso le advierte que no vuelva por favor a poner un pie en su casa.